¿Cuántas cosas han visto ustedes y las han comprado y después no les funciona? Especialmente en TikTok, en Facebook, en Instagram o en esos comerciales de por la noche que uno está viendo cuando no puede dormir y dice ¡Ay, qué fácil! A mí ese perro me ha mordido tantas, pero tantas veces. Y mira con cuando, la última cosa con que me mordió el perrito, con esto. Está supuesto ser un egg separator, separa la clara de la yema. Vamos a ver si funciona. Este lo compré, me costó $2.39, dos y pico, en una aplicación que se llama Chain, Chee-In, right? Para los que hablan español le dicen Chain, para los que hablan inglés es Chee-In. Y bueno, vamos a ver si funciona. Quédense ahí que voy a buscar los huevos. Vamos a ver, porque yo tampoco le veo mucho sentido a esto. ¿Cuál es el motivo de separar los huevos? Pensé yo. Pero mi entrenador me dijo que los huevos se separan para aquellas personas que están haciendo dieta y no quieren comerse la partecita amarilla. Entonces, esto lo ponen aquí. Miren acá, qué bonito. Lo ponen ahí como para que no se mueva. Y empiezas entonces a picar el huevo y lo echas ahí. Y está supuesto a separarlo. Vamos a ver qué tan efectivo es por $2 y pico. Si funciona o no funciona. Calentito para separar un huevo. Mírenme esto. Mírenme esto. Mírenme esto. Mírenme esto. Explícame tú. Explícame tú. Hay que hacer todo eso para separar un huevo. Qué estupidez. Qué estupidez. Miren, miren, miren eso. No entiendo. ¿Y qué se hace con eso? ¿Eso es lo que está supuesto a separarse? Ay, Dios mío. No, no, no. Se está rompiendo. Qué barbaridad. ¿Cuál sería la otra forma para separar un huevo? No entiendo. Él me dijo que cogiera una botella de... Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer de la forma que me lo dijo él. Miren este huevo. ¿Cuánto se demora para separar? Ay, no. Esto es un feo. Vamos a coger una botella de agua y hacerlo como él me dijo. Él me dijo que tenía que abrir un huevo. Vamos a abrir el huevo. Vamos para allá. Echamos un huevito ahí. Boom. Cogíamos una botella de agua vacía. Vamos para allá. Y vamos a ver si con la botella... Él me dijo que tenía que apretarla. Ven a apretarla. A ver si esto funciona. And suction. Ok. Pero apretarla, ¿cómo? Ok. Woo. I did it. Ok. Definitivamente, esta es la mejor forma. Esto es una pérdida de dinero. Me funcionó el otro día con mis huevitos de mis gallinas. Porque parece que los huevos de mis gallinas, que mírenlos acá, señores. Son huevitos que están más suavecitos, I guess. Pero los que están en el refrigerador se nos va a hacer un poquitico más difícil. Vamos a probar por última vez con el huevito de mis gallinas, que son gallinas orgánicas que las tengo en el patio. A ver si es que no deben de poner los huevos en el refrigerador o deben de sacar el huevo antes de tiempo. Vamos con uno de mis gallinas. Vamos con uno de mis gallinas y vamos a ver. Ay, miren, con el de mi gallina sí funciona. So, definitivamente, this science experience has finished. Right? Y no funciona con huevos que lo tienes en el refrigerador. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy simple. Tienes que sacar el huevito si quieres que esto funcione. Antes de comértelo, saca el huevito y caliéntalo. Y después te lo comes. Esto, para mí es una pérdida de dinero. There you go. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!